Hola amigos de YouTube, soy Miguel Shadow News. Chicos, como ya eligieron el título del vídeo, en esta ocasión vamos a hacer una combinación de habilidades para poder superar los 300 puntos de vida. ¿Eso es posible? Si quieres saber cómo, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo. Así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con esta combinación de habilidades para superar esos 300 puntos de vida. Para ser más específicos, 350. Nota, esta combinación aún no se puede hacer en la TAM. Yo la puedo hacer porque gracias a un error de Garena pude conseguir un personaje el cual es necesario para esta combinación. Ya más o menos se dan cuenta de quién podrá hacer. Vale chicos, en primer lugar necesitamos a Luqueta, el cual ya lo podemos conseguir gracias a esta plataforma de Link. Su habilidad sombrerito, ya saben cómo funciona, que con cada eliminación que hagamos, nuestra barra de vida se va a estar extendiendo hasta un máximo de 250 puntos. ¿Vale? Ahí ya tenemos 250 puntos. De ahí, en segundo lugar, necesitamos lo que sería este accesorio para el chaleco, el cual nos va a aumentar 20 puntos de vida. Haciendo un total ya con estos dos combinados de 270. ¿Vale? Ahora bien, aquí viene la magia de un personaje que aún no ha salido de la TAM y hablo chicos de la personaje de Shine, la cual su habilidad en encuentro extremo nos va a otorgar 80 puntos de vida temporalmente. O sea que van a estar disminuyendo como pase el tiempo. Aquí vamos a ver un ejemplo de su habilidad que nos otorga puntos de vida y aparte destruye las paredes y los escudos un 50% más rápido. O sea que está muy rota esta habilidad. Desafortunadamente aún no ha salido en nuestra región como tal. Chicos, tenemos lo que serían los 270 puntos anteriormente más los 80 de Shine hace un total de 350 puntos. Obviamente va a estar disminuyendo. ¿Qué les parece si vamos a ver esto un poquito más grande? Acá tenemos los 270. Activamos la habilidad. 350 va a ir disminuyendo 5% cada segundo me parece. Pero aún así por un tiempo bastante bueno tenemos más de 300 puntos de vida. Que en un rush creo que bien te pueden servir. Así que chicos, vamos a ver en la caja de comentarios qué les parece esta combinación de habilidades. Yo le veo mucho futuro o le veo que pueda ser un poco más útil en lo que sería el Buckley Royale. Porque la habilidad de Luqueta está presente en toda la partida. La habilidad de Shine, quieras o no, pues esos 80 puntos de vida más te pueden servir tanto en el rush cuando te espaldean. Así que está bastante bien. En cuanto a duelo de escuadras también, pero el único detalle, problema, inconveniente, como lo quieras ver, es que cada ronda la habilidad de Luqueta se va a estar reiniciando. O sea que por ejemplo en la primera ronda matas a 2, se extiende tu vida a 250. Para la siguiente ronda pues nuevamente se restablece en 200. Es el único inconveniente. Pero en ciertos momentos, circunstancias, puedes adquirir también lo que serían los 300 puntos de vida. Haciendo que quieras o no, pues te pueden salvar una que otra vez. ¿Ale chicos? Ahora bien, algo interesante que para esta combinación de habilidades solamente necesitamos de dos espacios. En el caso de la habilidad de Luqueta y la habilidad de Shine, que es una habilidad activa. De ahí te deja dos espacios para habilidades que más te gusten o más te convengan. Pero chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece esta combinación de habilidades para adquirir más de 300 puntos de vida. ¿Les gustó o no les gustó? Háganme saber eso en la caja de comentarios. Y bueno chicos, eso fue todo. En el próximo video vamos a hacer una serie de combinación de habilidades para buscar y rastrear a los enemigos. Así que chicos, sin nada más me despido deseándoles una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me vean. Un excelente día y muchísima suerte. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.